Bueno, el desplome de Goex, ya saben, la estafa confesada por su fundador, por Género García, ha puesto patas arriba al mercado alternativo mursátil. Goex no valía nada y sus cuentas fueron falseadas durante años. Laura López, muy buenas tardes. Las empresas siguen suspendidas, pero su desplome está haciendo también que el resto también está haciendo historia en la bolsa, ¿no? Buenas tardes, Elena. Pues el mercado alternativo mursátil es el mercado en el que cotizan las pequeñas y medianas empresas. Y Goex es la principal empresa que cotiza en este mercado. Una vez que ha saltado el escándalo, ha sido suspendida de cotización y se ha producido por el miedo un efecto contagio en el resto del mercado alternativo. Eso ha provocado caídas de hasta el 30% y que las cuatro empresas con más pesos hayan solicitado salirse de este mercado alternativo mursátil. Ahora queda por conocer una explicación del regulador que pueda calmar los ánimos. Era la niña bonita del MAP y puede terminar de hundirlo. Goex ya tiene un lugar en la historia al lado de otros supervillanos empresariales. Su disfraz ha engañado a mucha gente. La cifra es próxima a los 5.000 afectados. Son principalmente pequeños inversores con una inversión de aproximadamente 15.000 euros que han confiado una parte importante de sus ahorros en una empresa que era vista como un modelo de éxito y premiada incluso públicamente. Goex llevaba un 2014 bursátil de ensueño. El pulgar estuvo más arriba que nunca en abril, cuando la acción superó los 26 euros. El rally acabó en julio con la irrupción de Gotham. Su informe hizo desplomarse a una Goex que desmentía las acusaciones. El valor seguía devaluándose y se suspendió su cotización. El 6 de julio Genaro García se desenmascara, reconoce el falseo de cuentas y dimite. Hoy las acciones no valen nada. Una cosa que no esperábamos y que creo que ha hundido a cantidad de gente. El accionista es el primero que paga con una pechuga con este tipo de circunstancias. Ellos son accionistas atrapados en un derrumbe que también golpea a los trabajadores de la empresa. No sabemos, vamos a ver ahora. Y a varias instituciones públicas que tenían tratos con Goex. Si ha presentado documentación falsa, se rescindirá inmediatamente. Más en milo están los acreedores. Aproximadamente 22 millones de dinero público le fueron prestados a Genaro García. Ahora entidades como el ICO tendrán que luchar por recuperarlos. Gracias. Gracias.